Bueno, buenas noches. Bienvenidas a esta charla informativa sobre los diferentes, más bien las diferentes tipos de modalidades de licenciatura que ofrece la universidad. Me presento, soy el profesor Vicente Fabián López Corral, miembro del equipo de Cuarca Educación. Bien, para que me conozcan un poco más, soy pedagogo, egresado de Sistema Abierto por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras y además soy historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que no pertenece a la UNAM, por cierto. Y bueno, llevo ya algunos años dedicado a dar cursos referentes a acreditar el examen de admisión. Bueno, básicamente mi experiencia ha sido en lo que son materias de ciencias sociales y humanidades, particularmente historia, geografía y filosofía. Y también, pues, he estado contribuyendo al desarrollo de material educativo para que ustedes puedan tener las mejores condiciones para poder ingresar a la universidad. Vale, para hacer esto un poco más lúdico, si tienen la posibilidad, pueden prender su cámara para que los vaya conociendo. Y también les pido de favor que cuando se abran los espacios de dudas y preguntas, externen sus comentarios. Es muy importante que tengan información veraz y pertinente sobre el examen, en este caso, sobre las diferentes maneras de estudiar la licenciatura en la universidad, que me parece que esto es muy importante porque a menudo se aspira a ingresar a la universidad y es un tanto indistinto si es sistema abierto o en línea. E incluso se apuesta a estas modalidades sin conocerlas bien, solamente con el objetivo de ingresar a la universidad. Pero esto me parece un tanto contraproducente, en tanto que no siempre cuadra con sus intereses y necesidades académicas. Y por consiguiente, más adelante, piensan darse de baja o cambiar de carrera. Y bueno, ustedes sabrán que no es muy sencillo ingresar a la universidad. Entonces, entre más claro tengamos el escenario al cual nos estamos enfrentando, mucho más fácil va a ser tomar decisiones conscientes. Y por supuesto que esto se va a traducir en una preparación más firme. ¿Sale? Entonces, bueno, esto también implica que uno debe de conocer no solamente los rasgos de cada modalidad, sino también el perfil de estudiante que solicita. Para empezar, incluso, ¿qué requiero yo para ingresar a la universidad más allá de tener un determinado número de aciertos para ser aceptado? Implica un poco más cosas que me parece que también habría que generar ahí conciencia. Porque el hecho de no tener claro qué es lo que exige el nivel de estudios al cual yo aspiro y por consiguiente las habilidades que necesito tener genera problemas incluso desde la preparación. ¿Sale? Entonces, les voy a pedir que no se queden con nada, platíquenme sus dudas, sus comentarios. ¿Vale? Para que de esta manera tengan una orientación mucho más eficaz. ¿Hay alguna duda, comentario al respecto? No, ninguna. Muy bien. Entonces, pues vamos a... Sí, adelante, adelante. Buenas noches, ante todo. Buenas noches. Bueno, yo estoy estudiando actualmente una licenciatura. Es también de la ciudad. Entonces, yo me interesaría ingresar, bueno, a la segunda carrera, que sería el derecho. No sé si hay un inconveniente estudiar las dos carreras a la vez. ¿Estás inscrita en la UNAM o estás cursando esa licenciatura en otra institución? Estoy cursando esa licenciatura en otra institución y es una de la ciudad que se llama Roserio Castellano, no sé si la ubique. Sí, es de reciente fundación, ¿verdad? Exacto, por la jefa de gobierno. Ok, bueno. Bueno, atendiendo esa cuestión, no, no hay ningún problema siempre y cuando tengas los requisitos necesarios para ingresar a la licenciatura, que es acreditar el examen de admisión, en el caso de ser modalidad abierta o a distancia, acreditar el PAE, que es un curso de introducción y el promedio del certificado de bachillato, que es de 7. En cuanto a ya estar dentro, te puedo platicar por experiencia propia porque eso también yo lo viví. Mi primera licenciatura fue Historia y no fue de la UNAM, sino de la curso en otra institución, en este caso de la Escuela Nacional de Metropología e Historia. Hay que tener muy en cuenta tiempo y también distancias de traslado. ¿Sale? ¿Y qué? Bueno, al final, pues eso implica un trabajo y un esfuerzo extra. Que por consiguiente ahí yo te invitaría a que evalúes bien cómo están tus prioridades, la organización de tus tiempos, tus compromisos y si todo cuadra, pues adelante. Una recomendación extra sería que si bien en el primer semestre, en caso de ser aceptado, tienes que cursar toda la currícula, que ahí sí depende mucho de la carrera a la que tú estés aspirando. Posteriormente, puedes hacer ajustes y no meter toda la currícula. Vamos a ir tocando algunos puntos sobre esas circunstancias. ¿Vale? Por aquí en el chat me cuentan que... No, no todas las carreras cuentan con modalidades abiertas y a distancia. Ahí ustedes tienen que indagar en un documento que se llama Convocatoria UNAM 2022, que bueno, después de la charla se los voy a proporcionar junto con un texto, un cuadro comparativo un poco más a detalle de lo que vamos a ver, entre lo que es la modalidad a distancia y el sistema abierto. Les invito a que ambas cosas las lean con atención porque eso les va a dar una visión mucho más clara de lo que implica estudiar en sistema abierto o a distancia. ¿Sale? Les puedo adelantar que ninguna carrera de área 1 está a distancia o en sistema abierto. Y me parece que el 90% de las carreras de área 2 tampoco lo están. Por ahí se encuentra psicología, que eso sí entra en este concurso de selección, y un tanto aparte está enfermería. Para cursar enfermería en sistema abierto conlleva un proceso distinto. No entra dentro del presente concurso de selección a la UNAM. Así es que ahí tendrían que estar muy, muy, muy atentos. Y también, en el caso de enfermería, si la UNAM o la sede de la UNAM que ofrece esa carrera, que en este caso sería Facultad de Estudios Superiores de Iztacal y Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, tendrían algún convenio con alguna institución en la que tal vez ustedes estén trabajando. ¿Vale? Sí, Mayra, por ahí vi que levantaste también la mano. ¿Has puesto? ¿Voy para enfermería? Ajá. Sí, no hay duda. Actualmente no había podido hacer la convocatoria, porque mi documento se había quedado dorado con lo de la pandemia. En este caso, para enfermería, para poder acreditar, porque ya cuentas con los primeros estudios, ¿no? En este caso, porque esa será mi relación. Mi duda es, porque te piden experiencia un año. ¿Yo cuento con la experiencia? El único, digamos, detalle es que me acaban de dar mi título y cédula. Esa sería mi duda. ¿Es la experiencia, Patricia, que tengo tu título y cédula, o ya me cuentan la experiencia que tengo? Bueno, me parece que ya te cuentan experiencia que traes, siempre y cuando tengas un documento que la vale. En ese punto, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia saca una convocatoria aparte, en donde precisa, con mayor detalle, qué requisitos solicitan y cuál es el proceso de selección. Bueno, digamos que en el término que ahorita estamos manejando, enfermería únicamente se oferta a nivel escolarizado. O sea, si quieres entrar en el examen que se convoca en enero y se efectúa en mayo, la modalidad sería escolarizado. Ahí no sé si estés trabajando ya. Tendrías que checar tus tiempos porque es, digamos, distancia, de horario completo. Vale, y en cuanto a los requisitos, básicamente lo que te piden es tu certificado con promedio de 7 como mínimo y acreditar el examen de admisión. Pero insisto, tú entrarías en el caso de ser seleccionada en modalidad escolarizada. No sería abierta. No sería abierta. ¿Por qué? Porque en los concursos que ahorita se están manejando, enfermería no está entrando. En ese caso, la escuela está manejando un proceso aparte y en donde me parece que involucra convenios con hospitales e instituciones públicas que tengan que ver con salud. o sea, ahí te invitaría a que cheques la página de internet de la ENE o que googlees licenciatura de enfermería humana en sistema abierto y ahí seguramente te mandan a una liga en donde van a precisar los detalles. Ah, perfecto. Pero más o menos son estas generalidades, las voy a llevar a cabo también. Sí, más o menos, más o menos, variaría. En total, pues bueno, hasta adelanto, son 29 carreras las que se ofertan en sistema abierto y a distancia. La gran mayoría están en área 3, que es ciencias sociales, y área 4 es información, la voy a ir tocando más adelante. En el caso de derecho, por ejemplo, cuenta con las tres modalidades, escolarizado, sistema abierto y a distancia. Les invitaría a que lean ese PDF que pone la UNAM a su disposición en la página de dirección general de asuntos estudiantiles, creo que se llama la DEJAE. Ahí hay un PDF que se llama Cómo entrar a la UNAM 2022, me parece. Bájenselo, lean el apartado de la licenciatura, y ahí viene qué carreras cuentan con sistema abierto y a distancia. ¿Sale? En cuanto al perfil específico de cada licenciatura, hay una página que yo les recomiendo mucho que también consulten, que se llama escolar.unam.mx. Ahí ya viene en específico el perfil de estudiante de ingreso de cada carrera. Por ejemplo, si uno va a medicina, en esa página busca estudiar carrera de medicina, perfil de ingreso, y viene expuesto ya qué habilidades se requieren, qué conocimientos previos, que bueno, es evidente que tienen que tener el bagaje que ustedes aprendieron en el bachillerato. Y me parece que inclusive también otras competencias como el manejo de cómputo, por ejemplo. Ahí viene con un poco más de detalle. ¿Sale? Voy a contestar una última duda para dar inicio a la exposición. Sí, todas las carreras que van o que están en modalidad de escolarizado tienen la posibilidad de ser seleccionados en el concurso de enero a mayo. Como vamos a ver más adelante, en ese concurso está abierto para las tres modalidades. En el que sigue, que sería septiembre, noviembre, únicamente es para sistema abierto y a distancia. ¿Sale? Para que también ahí no les den gato con niebre. Vamos a ir clarificando esos puntos. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, con todo esto, lo que me propongo en esta charla es que ustedes conozcan cada una de las generalidades, de las modalidades de licenciatura que ofrece la universidad, así como también las características que ustedes deben de requerir como estudiantes. A que voy con esto, a que no solamente se enfoquen en acreditar el examen, que sí, es muy importante eso, pero también cobren conciencia de que necesitan desarrollar una serie de conocimientos y habilidades extras para poder estudiar en la universidad. Y en el caso de optar por sistema abierto y a distancia, o a distancia, pues todavía tienen que ser más específicos. ¿Sale? O sea que, bueno, este escenario conlleva que ustedes deben de dar un salto de madurez académica y escolar. ¿Sale? Y por lo tanto hacer una revolución en su formación como estudiantes, no solamente centrarse en llevar a cabo este proceso de una forma un tanto tradicional. ¿Vale? Bien, vamos a empezar por la primera modalidad, que bueno, es la más conocida, el sistema escolarizado. Como ustedes sabrán, este sistema es enteramente presencial. Esto quiere decir que requiere de la asistencia del alumno de forma cotidiana. Es muy parecido a lo que ustedes vivieron en su bachillerato si este lo cursaron de manera presencial. ¿Vale? Ahora es muy importante que ustedes tomen en cuenta que para la evaluación, en esta modalidad, el profesor considera, entre varias cosas, lo que es su asistencia constante, el cumplimiento de tareas, investigaciones, prácticas de laboratorio, exposiciones, exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que este sistema implica que ustedes estén la mayor parte de su tiempo disponible en el campus o haciendo actividades referentes a la licenciatura. ¿Sale? Una ventaja de esto es que este sistema se contempla en todas las licenciaturas que ofrece la UNAM. Por eso es muy importante que en relación a su situación de vida, a sus compromisos, ustedes chequen si les cuadra, en este caso, la modalidad del sistema escolarizado. ¿Sale? Un punto también muy importante, como lo refiero aquí, es que si ustedes no tienen un mínimo de porcentaje de asistencia durante el semestre, en automático, reprueban la asignatura. Y en el caso de varias materias de área 1 y área 2, implica también que deben de cubrir la parte práctica, es decir, los laboratorios. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesitan ustedes para que puedan, pues no solamente ser aceptados en sus licenciaturas, sino ser estudiantes que tengan una experiencia académica plena y sobre todo que aprendan? Un punto muy importante, que de hecho es una prueba que ustedes enfrentan durante el examen, es la comprensión de lectura. Si ustedes no tienen la capacidad de leer e interpretar de forma explícita e implícita lo que están leyendo, van a tener muchos problemas. Es más, tristemente les puedo apostar que incluso no superarían la prueba del examen de adquisición. Así es que esto es básico. Y de la mano de la comprensión lectora implica que tienen que realizar buenos análisis de lo que están estudiando, es decir, no el típico copia y pega, que a veces es un vicio que traemos de nuestra experiencia escolar previa, y por supuesto la capacidad de sintetizar. Es decir, de extraer lo más importante de la información que yo estoy manejando y explicarle. Que es básicamente lo que ustedes harían, por ejemplo, en una ficha de trabajo, en un cuadro comparativo, en un mapa conceptual, en fin, en una serie de actividades que seguramente ustedes ya han estado haciendo. Otra cuestión muy importante que requiere el sistema escolarizado, y me parece que estos tres elementos, digamos que son generales para las tres modalidades, es el hecho de que ustedes tienen que buscar, seleccionar y resumir información. Tienen que ser más hábiles en esta parte, la investigación documental, quizá en el bachillerato no era tan exigente esta cuestión, y de cierto modo la tecnología nos ha ayudado, pero ya en la universidad no es suficiente con la Wikipedia, por ejemplo, que digo, no de mérito lo que ofrece esa plataforma, pero tienen que enfrentarse a situaciones más complejas. a saber dialogar, por ejemplo, con un artículo académico, saber cuál le sirve, hasta dónde le sirve, y sintetizar esa información. Ese es el pan de cada día que ustedes van a tener que realizar en la universidad, incluso sin importar a qué área van, o en qué modalidad están. Y me parece que en esta etapa de su preparación, es una buena plataforma para ir desarrollando esa competencia, lo cual implica que no se conformen con la guía del CONAMAT, o con otros medios que son bastante populares. Yo entiendo que a veces uno no tiene todo el tiempo para, o la disponibilidad para revisar el capítulo de un libro, en el que desarrollen, no sé, corrientes literarias, o la Revolución Francesa, pero sí ya deben de pulir el criterio para buscar y seleccionar lo que les pueda servir, y a partir de ahí generar sus propias herramientas escolares. Si ustedes se quedan, digamos, con lo común que tristemente hacen mucho los aspirantes, puede que tengan las posibilidades de pasar el examen, porque el examen en sí, académicamente hablando, no es tanto un desafío. Y bueno, eso va a dar para otra plática. Pero se van a quedar cortos ante lo que se van a enfrentar, el primer semestre. Y si ustedes no tienen esas bases firmes, los primeros días de su vida universitaria la van a pasar mal. Entonces, bueno, esta es una oportunidad para que fortalezcan esa competencia. Otra cuestión también muy importante es la gestión efectiva de tiempo. Y otra vez, el hecho de ser aspirantes implica practicar sobre este punto. Esto requiere organización, constancia, disciplina. Digamos que se vale todo, ¿no? No por el hecho de estar aspirando a hacer el examen de la uni o incluso cursar la universidad. Uno tiene que ser un monje. Para nada. Sí tiene su grado de exigencia, pero no implica, por ejemplo, el renunciar a otras actividades, como por ejemplo el deporte o incluso un trabajo. O si están practicando algún tipo de arte, pues también, ¿no? Simplemente tienen que jerarquizar, en ese caso, prioridades, compromisos y saberlo acomodar. El no hacerlo genera muchos problemas. Así es que aquí hay que salirnos también de esta mala costumbre que suelemos hacer, en el que todo dejarlo al último y hacer estudios maratónicos de seis horas, que por cierto no sirven de mucho. O el otro extremo, ¿no? Que tenés mucho tiempo de anticipación y le metes diez horas al estudio. Ambas cosas no funcionan. Requieren aquí ser estratégicos, lógicos, saber detectar qué necesidades son las que tienen que atender primero, cuáles son las células complementarias y estos nichos que me permiten recuperarme. Porque si no, también el estrés se los cobre. Y la clave de eso es una gestión efectiva de tiempo. Otro punto que es muy importante en la universidad y que de hecho hay una parte del examen de admisión que más o menos lo evalúa, aunque de manera muy, muy general, es la redacción. Y me parece que aquí tenemos una pandemia. No sé si en este punto las redes sociales y las modas comunicativas nos llegan a afectar, pero yo he notado que cada vez cuesta más trabajo tener una redacción clara y precisa. No estoy hablando de que todo el tiempo estemos escribiendo como si nos estuviéramos expresando en nuestro examen profesional o algo así, para nada. Tampoco hay que caer en extremo. Pero sí he notado que cuesta mucho trabajo tomar distancia de las abreviaturas que comúnmente utilizamos, del emoji, del sticker. Digo, no tengo nada en contra de eso. Pero un punto muy, 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 digamos, débil que yo noto bastante es dónde puntuar, dónde poner los acentos, el uso de la B y la V. Entonces, en la universidad, si uno trae consigo esos limitantes, da pie a que profesores que se pasan de estrictos los agarren, como dirían coloquialmente, su puerquito. Y tristemente hay docentes que tienen por deporte bajarle la autoestima a sus estudiantes. Entonces, si tienen pasión por eso que aspiran a estudiar, no den pie a que de esa manera los quieran atacar o hasta ofender. ¿Vale? Y una cuestión que también me parece que es importante y que yo pienso que es una ruptura respecto al bachillerato, es el aprendizaje autónomo. Que otra vez, hasta cierto punto aquí, el entorno juega un papel ambivo. Porque si bien tenemos tecnologías del aprendizaje que nos hacen ser más autónomos y autogestivos con nuestra formación, por ejemplo, tener la disponibilidad a visualizar una lista de videos por YouTube o consultar X o Y páginas de internet, no rompemos con ciertas dependencias. No evaluamos realmente si ese medio nos sirve. No cuestionamos incluso lo que se nos enseña. Y tristemente, la mayoría de los cursos, inconscientemente, inconscientemente, también refuerzan esta cuestión de la dependencia escolar del alumno hacia el profesor. Y bueno, ahí entendemos bajo qué sentido se implementan esas estrategias. Entonces, si bien, aunque a corto plazo a lo mejor uno se sienta consentido y respaldado, a mediano nos puede generar problemas, porque ya en la universidad va a ser menos frecuente, sobre todo por la carga de trabajo de quien está frente al grupo, que los profesores nos den ese apoyo. Y entonces, ahí uno tiene que empezar a hacerse cargo de cómo aprende, que aprende, ser abierto y tener paciencia, porque el aprendizaje no siempre sale a la primera. Y también en esos tiempos nos han llevado a que todo sea fugaz. ¿No? Como si en un video de tres minutos sobre la Revolución Francesa ya nos volvimos especialistas en la materia. Y también tristemente en ese nivel nos quedamos. Y el examen, por ejemplo, que es la meta más inmediata, aunque no es muy exigente en ese punto, sí es lo suficientemente capcioso como para que ese conocimiento recabado en el video, pues queda insuficiente. Más que a eso le añadimos las otras limitaciones que solemos tener, por ejemplo, que somos proclives a distraernos muy rápido, a no tener buena comprensión de lectura, a ser desesperados, y por supuesto el manejo de estrés. Esos son también otros enemigos que paulatinamente tienen que ir dominando. Sobre todo porque, bueno, es natural que durante su vida universitaria vayan a tener puntos altos de exigencia, sobre todo en fines de semestre en donde parece ser que todos los profes se ponen de acuerdo en una conspiración en contra del alumnado para ponerle sus trajos finales. Y en ese punto la UNAM en cuanto a entrega de documentos sí es algo exigente. Entonces, tanto los profes están en friega como ustedes. Por consiguiente, se necesita madurar. Se necesita ir más allá de lo evidente. Esto es lo que ofrece en cuanto a habilidades del sistema abierto. ¿Hay alguna duda respecto a eso? No, profesor, parece que ninguna suerte todo claro, gracias. Ok, todavía no se me han espantado. No, 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 como creen, estamos con el ánimo de 100. Muy bien, esa es la idea. Bueno, ahora quizá algunos se preguntarán ¿y cómo fregados yo accedo a esta modalidad? Pues es muy sencillo. Quienes estudiaron el bachillerato en la UNAM, recuerden que la UNAM tiene tres modalidades, lo que es la preparatoria, la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias Humanidades, mejor conocido como CCH, y hace unos años también tiene un proyecto de bachillerato abierto, del cual no me preguntan mucho porque como es reciente todavía no conozco cómo se accede a él, ¿vale? pero estas tres modalidades dan la facilidad a sus estudiantes que cumpliendo con un requisito dependiendo también de la carrera, es decir, que acabes los tres, en tres años el bachillerato y un promedio mínimo, pues vas a acceder a tu primera opción, es decir, te ahorraste el examen de admisión, ¿vale? Quienes por diversas cuestiones fueron egresados de estos programas pero no cumplieron con ese punto y no quieren irse a una escuela que no sea de su elección porque eso sí, la UNAM no los deja sin escuela, los manda lejos de sus casas y a lo mejor una carrera que no les date tanto pero no los deja sin escuelas. Sin embargo, hay gente que no opta por esa opción, deja pasar su pase reglamentario y oponen el examen de admisión que ese es el medio para aquellos aspirantes que no son de la UNAM puedan ingresar a la licenciatura. De hecho, ese es el camino para las tres, ¿sale? Ahora, respecto al examen, aquí vamos a dejar de lado mitos, leyendas urbanas y demás, tienen que tomar en cuenta que es un examen de conocimientos generales. Esto quiere decir que contempla una serie de asignaturas que aparentemente se estudiaron en la mayoría de los programas de bachillerato que tiene el país. O sea, no importa si vienes de CETIS, vocacional, preparatoria abierta, colegio de bachilleros abierto, con ALEP, de alguna manera te enfrentaste a estas materias. Y aquí eso es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta porque dependiendo en dónde estudiaron es qué tanta atención me dieron a un área de conocimiento específico. por ejemplo, hay bachilleratos tecnológicos como vocacionales, bueno, ahora son CESICS, CETIS, con ALEP, de GETIS, que no le ponen mucha atención a las ciencias sociales. Entonces, ahí, de manera factual, ustedes tendrían que poner atención a materias como geografía, historia, literatura. No por su culpa, a lo mejor les late. esa área de conocimiento, pero la lógica de su bachillato los formó hacia otras cuestiones. Entonces, aquí ya es algo que tienen que poner mucha atención. Y aunque ustedes dirán, ay, nada más, en la mayoría de esas piden 10 reactivos por materia, son poquitas. Sí, hasta cierto punto pueden ser sacrificables, pero si aspiran a licenciaturas de alta demanda como medicina, por ejemplo, pues no tienen que hacerles el feo. Y si tienen esa debilidad, entonces, su estrategia de estudio sería reforzarla. Si por el contrario, egresaron de un bachillerato general, como lo que es prepa, CCH, colegio de bachilleres, más o menos, dirían, en mi barrio, tienen una embarrada de todas. Entonces, es muy importante que ustedes tengan una noción de qué material les falla, qué materias son buenos, qué les gusta y qué no les gusta, para que a partir de ahí generen un plan de estudios que puedan enfrentarlos a esta prueba. Ahora, aquí cabe señalar que este examen es básicamente para las tres, es decir, para modalidades por realizar sistema abierto o a distancia. Es lo mismo para los tres. No cambian el plan de contenidos o si son áreas diferentes. No cambian, tampoco por el hecho de ser sistema abierto o a distancia, les van a preguntar cosas que no vienen en esas materias. Eso ya, digamos, que se tocaría con el PAI, que es el programa de introducción, así más o menos le llaman, al sistema abierto. Pero eso ya, eso es el examen, primero tienen que acreditarlo. ¿Sale? Ahora, en cuanto a fechas de convocatoria, a raíz de los recientes ajustes que hizo la universidad, solamente hay una convocatoria para ingresar a la modalidad escolarizada y es la que viene. Se inicia en enero, en este caso ya están las fechas, 25 de enero. Si todavía no saben cuáles son los días que llevan a cabo este proceso, ven un poquito de paciencia, en cuanto acabe la plática, también esa información ya se las proporciona. Y el examen se haría del 15 de mayo, no mentira, el 14 de mayo, al 8 de junio. Son tres semanitas en las que se aplica este examen. ¿Sale? Ahí ya ustedes tendrían que estar al pendiente conforme viene el desarrollo del registro y del proceso de selección cuando tienen que ir a entregar documentos, sacarse las fotos, conocer sus sedes del examen, en fin, todo ese ritual que va a venir explicado en un PDF que les van a dar en cuanto ustedes se registren como aspirantes. ¿Vale? Pero es básicamente el mismo proceso que llevan tanto quienes aspiran a escolarizado como van a sistema abierto y a distancia. En donde sí tienen que poner un poco más de atención y es en su momento lo sabrán porque se los explican en ese PDF es si es cambio de carrera qué requisitos tienen que, bueno, más bien qué pasos especiales tienen que hacer. En caso de que ustedes ya aplicaron el examen con anterioridad también implica un caso especial. Creo que se ahorran por ahí algunas cuestiones como sacarse la foto y esa es otra recomendación que les hago. Tengan paciencia, no quieran adelantarse antes de que sucedan las cosas. Váyanse al ritmo que ahorita se está dando el proceso porque si andan pensando en X o Y cuestión de los documentos si todavía no salió la convocatoria pueden desenfocarse de la importancia que en este caso es conocer el examen y prepararse. Ya cuando salga la convocatoria el 25 de enero entonces si ya se pone atención qué casos soy, si vengo de la UNAM o no vengo de la UNAM si es carrera o no es carrera si ya me titulé y que hoy voy a hacer el examen para otra carrera bueno todo eso ya vendría en ese documento pero eso es importante me voy a regresar a esto comprensión de lectura porque incluso aquí me va a llevar a las áreas a donde yo debo de acudir en caso de que tenga dudas una cuestión muy frecuente que yo veo entre los aspirantes es que lo publican en los grupos de FACE y de WATS y preguntan no está tan mal pero tomen en cuenta que en esos espacios hay gente que está igual o peor de perdida que uno y tenemos la manía que sin conocer bien qué onda damos consejos entonces eso puede ser contraproducente además muchas empresas que se dedican a ofrecer este tipo de servicios de ahí se agarran para dar información que no es tan veraz que va con la intención de generar una sugestión para que al final contrates ese servicio lo cual a mí me parece poco ético entonces es importante que ustedes tomen en cuenta a qué referencias oficiales hay que acudir en este caso quien gestiona la el proceso de selección es la dirección de asuntos escolares así así se llaman asuntos estudiantiles ya le estoy rebutizando es asuntos escolares de los tiene página de facebook tiene página de twitter tiene página de internet y en el folleto de selección tiene una serie de teléfonos y correos electrónicos a las cuales ustedes pueden acudir en caso de duda vale y tengan paciencia son muchos los aspirantes que entren y bueno el siguiente año un poco más porque se fusionan a dos convocatorias yo estoy calculando que de menos va a pegar a ojo de buen cubero porque me faltan datos para sustentarlo pero con unos 250 mil aspirantes entonces imagínense es un esfuerzo muy grande el que está haciendo la universidad para estar a la altura de este desafío y por supuesto las respuestas no se van a dar de manera inmediata ¿sale? entonces ¿hay alguna duda respecto a lo que es el sistema escolarizado características y cómo pueden acceder a él? yo bueno nuevamente yo hace un año o hace dos no recuerdo hice el examen y no quedé y saqué la fotografía no sé si nuevamente tengo que volver a sacar la fotografía o ya con eso me parece que no que ya la una en cuenta con tus datos biométricos entonces te ahorras ese paso y otro punto bueno yo voy a aplicar para igual para Swaget en modalidad de derecho bueno en la carrera de derecho pero bueno tengo dos conflictos no sé si CEU o FES y otro punto me habían comentado o había escuchado mejor dicho que para Swaget solo vamos los fines de semana a clases ¿eso es verdad? depende a ver voy ya a resolver tu primera duda los planes de estudio varían dependiendo de la sede es decir aunque estemos hablando de la misma carrera y de la misma institución no siempre se ven las mismas materias los planes cambian entonces yo te invito a que evalúes el plan de estudios de FES Aragón FES Acatlán y Facultad de Derecho son las sedes en donde dan esa carrera y vayas viendo más o menos qué materias dan cómo se dan y a partir de ahí coincidiendo con tu criterio y tus intereses vas optando por cuál no solamente piensen con la idea de que ay es que en la FES Aragón piden menos y pues la la cuestión aquí es amarrar no chequen también esa parte académica porque luego se llevan por ahí algunos insabores y andan chapulineando es que si quería Derecho pero pues la materia que empezó al principio no me convence mucho y veo que en CEU está mejor o al revés ¿no? entonces tienen tiempo para hacer ejercicio respecto a eso sobre lo segundo y aquí me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver en la modalidad SUA y a distancia tiene que considerarse igual la sede porque ya es la ese espacio que gestiona horarios el sistema abierto tiene la posibilidad de que puedes ir dos veces entre semana que son en las tardes un horario de cuatro a nueve de la noche o los sábados el que horario cubra tu licenciatura pues depende de donde estés estudiando ¿sale? y eso bueno ya lo sabrás al momento de tu inscripción lo que sí te puedo adelantar es que si entras en el concurso de enero ingresarías a tu primer día de clases en agosto es decir junto con los escolarizados y tendrías que estar en tres semanas si quisieras estar los sábados ahí entonces tendrías que cursar tendrías que estar en la convocatoria de septiembre a noviembre porque esos estudiantes ingresan a finales de enero y ellos son los que van los sábados en un horario de ocho a tres de la tarde insisto dependiendo de la carrera ahora lo que puedes hacer y por ejemplo fue lo que yo hice yo ingresé en agosto me acuerdo bastante bien y la carrera de pedagogía en filosofía se estaba abierto íbamos los martes y los miércoles de cinco a nueve de la noche y teníamos siete materias en nuestro plan curricular como al principio se me hizo muy pesado llevar dos carreras porque mi historia estaba en quinto semestre y además estaba becado no podía reprobar y bueno estaba colapsando por el trabajo lo que hice fue ajustar a partir del tercer semestre porque mi primer año fue fatal metí menos materias en pedagogía y mantuve el ritmo habitual en mi historia cuando acabé mis créditos en mi historia fui incrementando la inscripción de asignaturas en pedagogía y llegó un momento en el que bueno y aquí también mucho tiene que ver mis intereses académicos que yo iba martes miércoles y sábados pero en parte fue porque yo iba yo así lo consideré y porque además con esto tenía la facilidad de ir adelantando por así decirlo materias pero ya depende mucho insisto de tu situación de vida y de lo que desees originalmente el horario es martes y miércoles o bueno en tres semanas segunda carrera y la sede si entras en agosto y si entras en noviembre es decir siendo aspirante en el concurso de septiembre noviembre perdón en enero si entras en enero siendo aspirante en el concurso de septiembre noviembre ingresarías los sábados ¿sale? pero ahí digamos que al momento de inscribirte te van a ir indicando esos datos ¿vale? ok muchas gracias de nada ¿alguien más tiene algún otro comentario o duda respecto a escolarizado? no bueno nos vamos a el sistema abierto bueno este es una modalidad que se crea en 1972 que más bien yo no le llamaría sistema universitario abierto le llamaría sistema semiescolarizado y en parte por lo que les acabo de platicar les cuento es una opción educativa que se asume como flexible en tenor de que está diseñada para personas que trabajan o que están estudiando una segunda carrera es decir casos que no tienen la posibilidad de estar de tiempo completo en el campus por consiguiente el diseño pedagógico del sistema abierto es un tanto diferente al de escolarizado para empezar las sesiones no son clases como tales sino asesorías esto que implica que digamos que en el primer día de clases el profesor les da el programa les da el temario y les dice para la siguiente sesión vamos a ver tal contenido entonces ustedes deben de consultar material referente a ese tema hacer sus anotaciones y en caso de asistir a la asesoría presencial ir ya con dudas específicas que insisto es muy diferente al formato habitual de clases en donde uno puede llegar en blanco que no sería lo recomendable pero bueno así sucede y el profe se rifa toda la exposición del tema pese a la condición del sistema abierto y en relación a las necesidades del estudiante las asesorías llegan a convertirse en clases pero son clases digamos dinámicas en el sentido de que no tienen el mismo margen de tiempo que en escolarizado habitualmente las clases en escolarizado son de dos horas como mínimo y a veces llegan a ser de tres y hasta de cuatro en el caso de sistema universitario abierto es de una hora entonces eso implica ir un poco más veloz con el desarrollo del tema ¿sale? lo que conlleva que bueno su capacidad de análisis y de ser autodidactas por así decirlo mejor dicho estudiantes autónomos debe ser más amplia que la de en escolarizado ¿sale? otra cuestión que como ya les comenté es que no vas diario a la facultad sino que vas dos o tres días a la semana me parece que hay carreras como ciencias políticas en el que se van tres en mi caso y en el caso de las licenciaturas de sistema abierto de la facultad de filosofía y letras nada más se van dos días así que dependiendo de la carrera eran los días que te tocaban ¿sale? esto que implica que tampoco no tienes mucho con un contacto tan frecuente con tus compañeros ni con los profesores a diferencia del escolarizado que si te los puedes encontrar a cada rato en las puertas de la facultad sin embargo y eso es lo que yo viví como estudiante de sistema universitario abierto es que este ambiente genera una capacidad una competencia o habilidad de organización con tus colegas a mí me tocó una generación bien bonita en donde nos poníamos de acuerdo y nos repartíamos la búsqueda de los materiales y después la socializamos no tenía me acuerdo que no estaba tan frecuente el whatsapp pero si ya estaba el facebook entonces se organizaban grupos de facebook en donde colgamos los pdf y bueno eso hizo que de alguna manera estuviéramos eh al pendiente de la situación y no y no nos retrasáramos a pesar de no estar tanto tiempo en el campus sale otra cuestión también muy importante es que a diferencia del sistema escolarizado en donde te dan la mitad de la carrera para acabar los créditos es decir si tu carrera es de cuatro años te dan dos más donde puedes inscribir materias de forma regular y acabar los créditos en el caso del sistema universitario te dan el doble es decir te dan el doble del tiempo que dura tu licenciatura para poder acabar los créditos o sea que si tu carrera dura nueve semestres te dan nueve semestres extras para poder meter materias y acabar la licenciatura sale en ese sentido si son más flexibles otro punto que también resulta interesante es que te dan más posibilidades de sacar libros de la biblioteca te dan más libros para sacar de la biblioteca eso también es muy importante y algo clave es que no tiene el requisito del 85% de asistencia para tener derecho a evaluación cosa que el escolarizado si lo tiene como estudiante universitario tiene los mismos derechos que un estudiante que viene de escolarizado quizá el único inconveniente aquí es que si uno tiene que hacer algún trámite administrativo no encuentren abierta la ventanilla de asuntos escolares porque usualmente está cerrada ya en las tardes noches que es en donde uno está más frecuentemente en la facultad y no abren los sábados por ejemplo en el caso de la facultad de filosofía y letras entonces ahí sí uno tendría que adaptarse hacer un ajuste abrirse un espacio e ir entre semana en la mañana si uno desea no sé sacar un historial académico reposición de credencial en fin cualquier otra cuestión que tenga que ver con asuntos escolares ahora dentro de la universidad hay 29 licenciaturas que contemplan esta modalidad que como ya lo comenté la gran mayoría son de área 3 de ciencias sociales y área 4 humanidades y artes que otra cosa les cuento que en similitud al sistema escolarizado las asignaturas inscritas pueden cursarse de forma simultánea durante las 16 semanas del semestre ¿vale? otra cuestión que también presenta esta modalidad es que se inscriben 7 materias al principio eso es lo que te pone la UNAM insisto y pongo mi caso como muestra en los siguientes semestres ya te vas organizando según tus compromisos la cuestión del tiempo y también el ritmo que quieras tener de la carrera y es más puedes al final meter de chile moli pozole que fue lo que yo hice a la mitad de mi carrera de pedagogía ahora sí que rompí con el orden y empecé a meter materias que me llamaban más la atención hice ahí como una especie de rompecabezas pero pues no funcionó lo que a mí me ayudó es que yo ya había cursado una carrera de humanidades que era historia entonces eso me permitía darle como que más coherencia así que bueno eso ya es una cuestión individual también algo muy importante es que hay dos tipos de asesorías las grupales y las individuales las grupales son como las clases y las individuales ya es en común acuerdo con el profesor ahora ¿qué habilidades necesitan para el sistema abierto pues algo que ya había señalado una mayor responsabilidad para el estudio independiente tiempo y capacidad de organización personal compromiso y disciplina habilidades de comprensión lectura y un manejo intermedio de Windows específicamente Word Excel PowerPoint e Internet y de manera reciente están cobrando cada vez más relevancia el utilizar plataformas de carácter educativo las famosas TICs como son Classroom que a lo mejor ya es algo familiar para ustedes pero también está Edmodo está Modu a mí no me tocó tanto ya hasta el final por ahí una profesora utilizaba mucho el Edmodo en mi caso la mayoría de la carrera digamos que fue como una transición muchos todavía ocupaban la antología en papel y posteriormente ya todo era PDF por correo o por grupos de Facebook que los mismos profesores organizaban y ya hasta el final Edmodo que fue de las primeras TICs o plataformas educativas aplicadas a la educación que se llegaban a utilizar me parece que ahora ya está más frecuente esa herramienta y por supuesto que por los resabios en la ocasión que dejó la pandemia y los ajustes que de estas se desprendieron pues van a tener más presencia ¿sale? incluso también escolarizado pero es más constante el uso de esas herramientas en sistema abierto así es que tenemos que abrirnos a la tecnología ¿dudas hasta aquí respecto con el sistema abierto? No parece que no todo bien gracias muy bien ahora antes de decirles cómo se accede a esta modalidad quiero agregar lo que es la educación a instancia esto porque el proceso de ingreso básicamente es el mismo ¿sale? entonces no convendría repetir dos veces la información que se tiene así es que aquí hacemos una pausa en cuanto a el examen y nos vamos al sistema de distancia que se genera como un apoyo o mejor dicho complemento al sistema abierto aunque bueno ahorita ya es una opción totalmente alternativa y no solamente al sistema universitario abierto sino también al presencial y a diferencia de los anteriores este sí es totalmente a distancia jamás van al campus todo se maneja a partir de plataforma educativa ¿sale? por consiguiente el sistema de educación a instancia es completamente independiente ¿sale? los recursos y materiales didácticos van a facilitarse vía internet y se vuelven los pilares de los contenidos que en un sistema presencial o tradicional los profesores desarrollan en el aula es decir que en esta modalidad es cuando es en donde menos tienen contactos con sus profesores si hay asesorías grupales pero son vía remota y son cada 15 días ¿sale? no es como en sistema abierto que son cada 8 o dos veces por semana según sea la cuestión no sería casi básicamente cada 8 aquí no cada 15 días y es una hora o sea que nada más alcanza para dudas tienen referencias por aquí no órale vámonos y les dejamos estas actividades así es que esto exige que sean autodidactas prácticamente al 100% ok las gradaciones es igual las gradaciones es igual para las tres o sea que tienen que cumplir el 100% de créditos haber hecho el servicio social el haber acreditado el idioma y haber generado según la carrera una actividad o ejercicio de titulación que como les decía la mayoría son de área 3 y área 4 entonces entran tesis tesina informe de servicio social y experiencia laboral en el caso de el sistema educación a distancia aquí me equivoqué ahí debería decir sistema de educación a distancia tienen tienen la opción de hacerlo vía remota es decir ni siquiera en su examen profesional van al campus aunque hay licenciaturas que no les dan esa opción o sea que si tienen que ir sale en cuanto a los extranjeros pues y eso que bueno que lo tocas si tienen que ir al campus a realizar algún trámite administrativo lo mismo pasa con el resto de los estudiantes si yo estoy cursando la carrera de pedagogía en sistema a distancia pero vivo en Oaxaca y necesito no sé por alguna situación hablar con mi coordinadora de pedagogía o hacer un trámite de equivalencias de materias o cualquier otra cuestión si se tiene que ir al campus y en ocasiones me parece que hay profesores que lo citan una vez al mes hay ese criterio de el profesor al aula pues para checar cosas pero la gran mayoría del trato y la comunicación es vía remota usualmente internet aunque también se maneja lo que sería contacto vía teléfono bueno ya ahora por whatsapp hay alguna duda entonces de manera en línea para nada existe una una comunicación verdad así presencial no es muy no de hecho es casi inexistente les digo no faltan las circunstancias de que ya sea iniciativa del grupo o del profesor haya una reunión pero es poco probable todo es en línea casi todo es en línea incluso la entrega de evaluaciones ustedes se los mandan por correo electrónico se les regresa por correo electrónico de igual modo si quieren tener un contacto más bueno personal con la profesora o profesor en turno no sea aclaración de una calificación o cualquier otro asunto que tenga que ver con la asignatura correo electrónico ya sería más bien disponibilidad de ustedes y de el tutor o profesor que puedan acordar una reunión de carácter presencial o una tutoría individual en el campus pero eso ya es insisto en común acuerdo entre profesor y estudiante y además según los tiempos que cada uno tenga muy bien muchas gracias la verdad es que bueno esta opción es adecuada para gente que no tiene las posibilidades de ir al campus ni siquiera una vez a la semana que tienen un desarrollo muy amplio de sus habilidades como estudiante autodidacta y bueno siendo honestos porque también hay gente así que no le gusta estar con otras personas y también aquí insisto tiene mucho que ver la cuestión de que si tengo un trabajo que me exige demasiado tiempo pero tomen la consideración que proporciona ello yo tengo que invertir más de mi tiempo personal en estudiar o sea me refiero a que tienen que hacer mucho trabajo en casa así que tanto para sistema abierto como para sistema instancia la constancia y la organización son fundamentales si para el sistema escolarizado es clave aquí es mucho más y esto se nota mucho en las habilidades personales que solicita el sistema educativo a distancia responsabilidad del estudio independiente capacidad de organización personal compromiso y disciplina comprensión lectora y un manejo intermedio avanzado de herramientas de la tecnología aplicada a la educación o sea que aquí tienen que tener mayor dominio y familiaridad con las plataformas educativas con el correo electrónico con el whatsapp con excel word powerpoint bueno ahora creo que ya son más herramientas ya les ponen ahí el canvas no sé cuáles otras porque son muy buenos ¿sale? ¿dudas? ¿comentarios? por el momento no bueno déjenme doy acceso a un par de chicos que quieren ingresar aquí ahí es un libro perfecto ahora ¿cómo entro al sistema a distancia o al sistema abierto? pues es muy parecida al escolarizado pase reglamentario si están en su última etapa escolar en prepa o cch o a través del examen de admisión eso sí tienen que tener un promedio mínimo de 7 sacaron 6.9 la UNAM nos batea ahora un rasgo muy particular que la diferencia del escolarizado es que además de poder ingresar a través de la convocatoria de enero mayo tienen una segunda oportunidad que es la convocatoria especial para SUAED es decir una convocatoria que se abre solamente para esas 29 carreras que se publica en septiembre y cuyo examen de admisión se aplica en noviembre como les decía en este concurso entra clases en la tercera semana de enero y paulatinamente irían a clase los sábados los que entrarían en enero y mayo que digamos es el proceso de selección general para las tres modalidades estarían iniciando en agosto e irían entre semana por las tardes no hay clases de sistema abierto en las mañanas en cuanto al examen es la misma lista de contenidos que en escolarizado asimismo la distribución de los reactivos es igual no se les hace ni un examen más complicado ni uno más fácil está al mismo nivel un rasgo que también insisto es distintivo es que en caso de que sean a distancia deben de cursar el PAI que es el programa académico de inducción así se llama y es muy básico porque les piden cosas de comprensión lectora manejo de computadora y ese es un requisito para ser aceptados no es opcional se lo tienen que lo tienen que llevar a cabo pero primero les dan su aceptación bueno que fueron seleccionados ya después cursan el PAI el PAI me parece que dura 15 días ¿no? ¿sale? para que también no vayan contemplando todo eso se va a ir especificando en el PDF que les va a dar la UNAM cuando ustedes se registren como aspirantes ¿sale? también no les recomiendo que ahorita estén pensando en el PAI si no han pasado el examen de admisión ¿ok? ¿dudas? ¿preguntas? ¿comentarios? todo bien hasta el momento profe bien los demás todo bien bueno ya para ir cerrando esta charla vamos a ver algunas cosas que tienen que tomar en cuenta la primera de ellas es que no todas las licenciaturas e ingenierías que ofrece la UNAM tienen la modalidad de sistema abierto o a distancia eso lo referencio otra vez porque muchos se ven con la idea de ay es que existe medicina en sistema abierto o quiero estudiar biología en sistema abierto no hay que informarse bien solo son 29 carreras las que están en esta modalidad otra cuestión muy importante es que como estudiantes universitarios tienen los mismos derechos sin importar la modalidad así como también los diferentes procesos de titulación varían aquí sí según la licenciatura pero todas tienen más de una opción en el caso de contaduría creo que son nueve contemplan nueve opciones en el caso de pedagogía son como seis más o menos no sé incluso si ya aceptaron la séptima porque cuando yo salí estaba en discusión el consejo académico si también avalar la titulación por promedio ahí ya no me ahí ya no me terminé de enterar y bueno llegó la pandemia y pues tampoco pude acceder pero por lo menos son seis entonces eso lo van a saber cuando ustedes ingresen a su carrera y algo muy importante la validez del título universitario es en es la misma en cualquiera de las modalidades que ustedes eligen tampoco no se vean con una cinta de que ay es que mi título va a aparecer licenciado en pedagogía sistema abierto no de hecho no parece así una cuestión también importante es que sin importar que modalidad ocupes los requisitos básicos de ingreso los tienen que cumplir o sea tener su bachillerato promedio mínimo de siete y haber acreditado el examen de admisión lo único que cambia como les decía en el caso de sistema de insistencia porque me parece que el sistema abierto no es el pay ahora algo también muy importante que hay que recuperar es que las car el puntaje para ser aceptados en las carreras va a variar en sistema escolarizado piden más que a distancia perdón que en sistema abierto y a distancia pongo como ejemplo derecho y también aquí involucra mucho las sedes porque van variando las sedes por ejemplo en CEU para derecho piden aproximadamente porque varía también según el concurso 92 vamos a poner un número hipotético 92 en sistema escolarizado en derecho en CEU si yo quiero si yo quiero cruzar en acatlán en Aragón escolarizado que son las otras dos sedes creo que andan rondando por ahí del 89 85 si hay una disminución un tanto pues significativa si yo quiero estudiar derecho en CEU en sistema abierto baja todavía más el puntaje 83 84 y a distancia baja todavía mucho más y me parece que esa carrera en sistema abierto y a distancia tiene otra sedes no estoy seguro si es Aragón o este acatlán pero baja por ejemplo relaciones internacionales en acatlán en sistema abierto pedían 76 y en escolarizado en CEU llegan a pedir hasta 110 sale pero insisto no se vayan con esa finta tienen que estar muy seguros si esa modalidad satisface sus necesidades académicas no por el hecho de estar en la universidad van a optar por una modalidad en la que ni tienen las habilidades para ello ni tampoco les complace así que si después de esto dicen no pues es que aún así yo quiero estar en escolarizado y ven y piensan que con un curso de admisión bueno de preparación pueden aumentar más su preparación y tener un mejor puntaje en el examen bueno háganlo o en su defecto dicen tengan un buen plan de estudios en casa y aprovechen bien los materiales que están a su disposición para que puedan tener ese puntaje ¿sale? he tenido alumnos que se dan con la finta de que es más fácil entrar por SUA lo logran hacer pero híjole les llueve sobremojado en los nuevos meses porque no están preparados ¿sale? entonces bueno eso es algo que ustedes tienen que hablar de manera personal antes de dirigir la modalidad y por supuesto que también aquí tiene mucho que ver lo que ustedes quieran hacia dónde desean ir y su situación personal si están en un trabajo de tiempo completo en el que no pueden renunciar pero quieren estudiar pues ni modo ahí lo que cuadra mejor es el sistema abierto y entonces les corresponde a ustedes pues madurar todavía con mayor aceleración su formación académica no queda de otra si no tienen esas posibilidades entonces tienen que hacer una evaluación general de todo sale bien dudas hasta aquí hasta ahorita que les está pareciendo la charla pues bastante entretenida profesor y muy importante porque bueno menciona cosas que yo desconocía personalmente ok muy bien alguien más que tenga dudas comentarios comentarios yo considero bueno vamos a ver lástima que no puedo hacer un volado a ver tulce que no has participado y después vas tú maire adelante me puedes repetir la pregunta por favor sí que si tienes dudas o comentarios de lo que hasta el momento se ha expuesto ah no profe todo claro muchas gracias ok ahora sí mayra adelante no más que nada agradecer porque en verdad se está llevando a cabo la información de manera muy puntual a tal modo que este pues sí se despejan todas las dudas e incluso las cosas en las que no se había siquiera pensado está quedando quedando muy claro como para determinar realmente cuál es la modalidad que más nos nos conviene en este caso y en caso de sobre todo como lo menciona de ser elegidos o sea plantearnos las las metas como tienen que ir sucediendo ¿no? ¿qué es lo primero que tengo que hacer? pues ver que cumplo con los requisitos lo segundo pasar el examen no anteponernos a cosas que realmente pues aún ni siquiera están ocurriendo ¿no? simplemente ir con el paso a paso exacto y bueno algo que nos llega a costar trabajo ¿no? jerarquizar metas metas a corto mediano y largo plazo ir también fraccionando esos objetivos objetivo general aquí voy a sacar mi lado pedagogo objetivo general quedar en la UNA ¿qué necesito? pasar el examen de admisión ¿cómo lo voy a hacer? bueno acreditando o teniendo un conocimiento en una de las asignaturas ¿qué estrategias voy a aplicar? ¿no? y ya de ahí irse desglosando y es muy importante que me voy a adelantar a lo que quizá toque en otra plática si es que también esténse atentos de los grupos de chat en el que nos contactamos ojalá que todos estén en el de charlas y en clases SUAQUAC porque por ahí voy a estar en contacto con ustedes y les voy a ir avisando de las próximas pláticas y clases muestro que también vamos a organizar pero es indispensable que ustedes hagan un diagnóstico no solamente de los contenidos o de los temas que manejen no solamente se queden con eso involucren otras cuestiones tiempo los materiales que tengo a las manos cuáles me pueden servir de qué manera estoy aprendiendo y algo muy importante las habilidades que necesito para tener éxito en este proceso que ya les hablé de dos la comprensión lectora pero no es la única necesitan tener criterios de selección y análisis del material de estudio que están manejando no todo lo que brille es oro ni siquiera lo más famoso y esto va de la mano también con algo muy importante que es tomar conciencia de cómo es que estoy aprendiendo cuál es mi estilo de aprendizaje y una buena organización de tiempo o sea ya desde ahorita ustedes deben de considerar cosas que los va a llevar a tener una vida universitaria mucho más provechosa de lo que comúnmente se hace y no niego van a haber momentos difíciles pero con todo esto van a tener una mayor asertividad de cómo manejarlos una cuestión también muy importante el estrés la falta de confianza con uno de uno mismo ya desde ahorita tienen que empezar a reforzar ese punto he tenido alumnos que han sido muy comprometidos con su aprendizaje han sido excelentes estudiantes merecieron en su momento estar en la universidad en ese concurso pero tristemente no logran trascender la prueba porque les ganan los nervios les ganan sus inseguridades no tienen buena comprensión lectora y tristemente eso es algo que se descuida y que muchas de las ofertas de preparación que ahorita están en boga no toman en cuenta se entran únicamente en una formación académica a veces un tanto superficial y de baja calidad y aquí pues bueno no es problema de la competencia y ahora la siel no se enfrenta entonces es algo que ustedes deben de incorporar y se los comento y no lo digo en aras de generar tensión o algo así pero por los ajustes que ha tenido la universidad recientemente en cuanto a su proceso de selección pues la competencia va a estar reñida va a haber un mayor número de concursantes ahora eso no quiere decir que aumente la cantidad de aciertos porque hay que considerar también la solidez de su formación académica recuerden que la manera en como la UNAM acepta a la gente es a partir de quien saque el mayor puntaje y que ahí va llenando huecos así es que lo que ustedes ven en el PDF que les voy a enviar en unos momentos o mañana temprano porque ya es algo tarde también para varios y algunos incluso todavía tienen que ir a laborar mañana pero esas cifras son las mínimas no las máximas entonces eso va directamente relacionado con el bagaje académico que tienen ¿sale? así es que si por ejemplo en el concurso anterior bajó mucho el número de aciertos mínimos para ingresar es porque bueno la gente le ha pegado gacho el COVID y no precisamente porque se dan enfermos sino porque la pandemia ha golpeado nuestro ya vulnerable sistema educativo y a nivel individual pues eso también refleja que nuestras técnicas de estudio no son las más convenientes entonces eso de forma global incide en que los aciertos bajaron puede que no sea sí la verdad es que yo estoy con muchas expectativas en el concurso que viene porque entramos en una encrucijada estamos en la transición en el caso de los que están yendo todavía a la escuela de una educación virtual obligatoria por la cuestión de la pandemia a una presencial que no tiene pies ni cabeza o sea pobres chavos se está yendo mal en ese punto y bueno a eso agréguenle el conjunto de personas que no decidieron hacer el examen en el 2020 o en el 2021 por cuidarse de no contagiarse y no sé la verdad si ese grupo se estuvo preparando y de qué manera entonces son muchos acertijos son muchas variables que no nos permiten dar digamos una proyección firme de ah sí va a pasar esto y quien lo diga pues está haciéndole cuentos chinos de algo sí estoy seguro es que el nivel de demanda va a aumentar es en relación con la competencia es plausible que aumenten los reactivos respecto al 2021 que tanto sea ahí sí me quedo corto por lo que les acabo de comentar y en tenor a eso la mejor manera de defenderse y de encarar este reto es en primera decidiendo si realmente el siguiente paso que quiere es la universidad dos tener una certeza en cuanto a la carrera que estoy eligiendo no nos vayamos con estabilidad laboral ni con los sueldos este mente esto está jodido para todos y tercero saber elegir bien en qué sede me agrada me agradaría más estar en función a mis intereses escolares y bueno aquí ya les dejo una pequeña tarea para que lo vayan reflexionando si después de eso dicen va me aviento el reto pues bueno tenemos de enero no cuento diciembre porque ya se nos acabó de enero a mayo para hacer un buen plan según en función de sus compromisos y de sus tiempos pero creo que cuatro meses y medio es un buen conchón para tener una preparación sólida independientemente si van a un curso si no van a un curso ¿sale? entonces ahora así que hagan la parte de su trabajo que les corresponde háganlo de manera crítica por favor no se casen con fórmulas que bueno son tradicionales pero que no sirven de mucho y en atención a eso me gustaría invitarlos a un curso que estoy organizando estrategias y técnicas de estudio con su servidor van a ser los sábados nos vamos a llevar un mesesito hora y media aproximadamente de once a una y media ese curso vamos a tocar un poco más a detalle de lo que es el examen vamos a incorporar también alguna evaluación de los recursos de estudio que tienen a su disponibilidad hacemos un balance de lo que nos puede ofrecer guías libros de texto recursos webs que si un curso que si asesorías particulares vamos a tener una sesión de eso también bueno a diferencia de otras versiones que he hecho en el pasado aquí voy a involucrarme más con lo que es la comprensión de lectura vamos a tener una sesión específica de lo que es la comprensión lectora ahí bueno ese es un mundo y da para un curso que por cierto también ya lo hice pero bueno en esta ocasión me voy a descansar pero si me voy a centrar en lo que involucra la comprensión lectora y dos técnicas de lectura que les puede servir no solamente para la parte del examen sino para incluso estudiar otra cuestión que diferencia la nueva versión de este taller a lo que he hecho en el pasado es que me voy a centrar en abordar la parte del estrés cómo manejarlo antes lo hacía de una manera un tanto digamos no como terapia colectiva sino más bien una charla en donde se compartían los saberes nos conectábamos con lo que nos hacía sentir el examen y lo que reflejábamos buscábamos por ahí encontrar la razón de esa debilidad ahora lo voy a cambiar un poquito voy a explicar un poco más lo que implica el estrés escolar y algunas técnicas para intentar contrarrestarlo y bueno viene también una parte en práctica que aunque está centrada en la parte de humanidades y sociales va con el fin de que ustedes echen mano de estas habilidades que no se abordan con frecuencia en otras ofertas de formación y que al final son fundamentales para salir adelante son creo que cuatro sesiones me parece de todo ello déjenme les cuento bien empezamos el día 8 acabamos el 5 de febrero déjenme les digo con ah no son seis sesiones o sea es bastante cómodo de hora y media y bueno tiene un costo de risa la verdad tiene un costo de 250 pesos ya con lo que es material incluido no solamente es el trabajo o las actividades que hoy vamos a realizar sino también fuentes bibliográficas por si quieren ahondar en técnicas de estudio y comprensión lectora la verdad es que los dejo en ese punto bien bien servidos así como otras referencias videos y todo eso y si están interesados ah bueno antes de pasar al curso general el mecanismo es el siguiente ustedes antes del 8 de enero pagan lo que serían 100 pesos que bueno con toda la devaluación me parece que es un una cantidad accesible me piden mis datos bancarios con esta parte en lugar yo prefiero trabajar con grupos más o menos de estas características 10 15 personas porque eso implica brindarles una atención personalizada entonces bueno ustedes me hacen el depósito de los 150 antes del 8 de enero y para la semana del 30 terminan de pagar el taller sean los 100 pesos restantes sale la verdad es que ahí está bastante común de tal manera que no tienen broncas con el con el final sale así es que incluso si ustedes hacen una evaluación pues el costo por hora les sale a precio de risa creo que un evaluo está más caro que las horas de clase que yo les estoy ofertando y parte de ello pues es para también apoyar a la economía estoy consciente que no vivimos tiempos fáciles y lo que escasea pues es el dinero más por las fiestas que se atraviesan y tenemos un curso general de ingreso que va a iniciar el 31 de enero y se va a extender hasta el 13 de mayo aquí estamos ofertando dos horarios lunes miércoles y viernes de 8 a 1 de la tarde o de 3 a 8 pm la cantidad mínima para que se abran estos cursos es de 10 personas la máxima es de 15 20 si por ejemplo hay gente que quiere ingresar la metodología de trabajo es el siguiente se da de manera remota es un curso de todas las materias se les hace evaluaciones constantes o sea también hay un monitoreo en cuanto a cómo van dudas no ocupamos guías porque las guías que están ahorita a la mano pues tienen deficiencias que no nos dan confianza preferimos hacer un compilado de libros y otros recursos web en donde la verdad tenemos la certeza que lo que están aprendiendo realmente es un aprendizaje significativo es teórico práctico en ocasiones es más práctico que teórico porque la intención también es prepararlos para el examen les hacemos varios exámenes de simulación y por supuesto que en el inter también se toma muy en cuenta lo que es orientación en técnicas de estudio manejo de estrés incluso si el grupo tiene la necesidad hacemos horas extras fuera de el horario del curso para tocar dudas preguntas el curso tiene contemplado una extensión de 176 horas lo cual bueno es cómodo en cuanto a las necesidades que ustedes tienen ¿sale? seguimos con el temario de la UNAM aunque hacemos algunos ajustes porque si ustedes checan bien los temarios de las guías oficiales hay algunas partes que no tienen coherencia pedagógica y es que la UNAM juega sucio así que nosotros lo que hacemos es tratar de darle un mayor orden a ese rompecabezes y sobre eso irnos así que tengan la certeza de que se abordan los contenidos que vienen en el examen ¿sale? y pues bueno esto es una relación así que 50% viene de parte de nosotros que estamos comprometidos con su preparación con su aprendizaje en mi caso está me abunto chistes y el otro 50% pues es su trabajo individual los tenemos en un grupo de whatsapp en donde estamos en constante comunicación en donde les informamos de las cosas y en cuanto al costo por todo esto es de 2.400 estamos por debajo de lo que se ofertan en otros lados creo que ahí tenemos con ese costo un balance entre calidad y cantidad el medio a pagar es el siguiente antes del 31 de enero ustedes apartan su lugar con 500 pesos que por supuesto se les descuenta al monto total y los 1900 se abonarían en dos pagos que se harían en los siguientes dos meses o sea que para el siguiente mes harían el siguiente pago que sería de 850 y en el segundo mes que sería el 31 bueno no el 28 28 de febrero 31 de marzo el segundo pago de tal manera que en el mes más crítico en donde seguramente van a estar un poquito más inquietos por la cercanía del examen que es abril y es en donde los queremos tener más concentrados ustedes ya no se van a preocupar por lo que es la parte económica así es que eso me parece que es bastante amable ya que si nosotros hacemos mensualidades menores o costos así un tanto más progresivos pues resulta que la parte económica es un distractor y eso es lo que nosotros no queremos nosotros queremos ser una plataforma de apoyo no una piedrita más en el camino ¿sale? entonces bueno el sistema de pago está diseñado para que tengan esa cuestión ¿sale? el curso de técnicas y estrategias de estudio se hace el depósito a una cuenta diferente al de ingreso a la UNAR ¿sale? hasta ahorita hay algún comentario dudas preguntas ¿cuántos inscritos? en general ya los dormí fíjense ¿cuántos cuéntenme chicos ¿qué les pareció? lo de chicas y chicos no más bien chicas porque ya me quedé sin chicos pues todo muy bien la verdad es que se aprende más ahorita con esto y si sirvió de orientación muchas gracias Cedera ¿alguien más que quiera externar algo? no pues bueno les agradezco mucho su atención el que se hayan conectado por favor manténganse al pendiente de las noticias que vamos a ir publicando ya sea en nuestra página de Facebook quark 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 educación del grupo del chat charlas y clases de quark así le puse charlas y clases de quark esta no va a ser la única plática informativa ni mucho menos la única digamos manera de apoyarlos el siguiente año porque no creo que la semana próxima hagamos un evento pero el próximo año tenemos organizadas una serie de clases muestras conversatorios vocacionales para que ustedes paulatinamente vayan conociendo a detalle lo que es el examen y de esta manera pues tengan mayor seguridad y que por cierto tengan acertes de que estamos comprometidos con ustedes y bueno el día 8 pues empezamos con el taller de técnicas de estudio y el 31 con el curso general sale entonces estén ahí al pendiente de las noticias el video lo vamos a subir a nuestra página de youtube que se llama quark educación así nos pueden encontrar si en cuanto la suba al canal de youtube ahí la pueden consultar es más les invito a que la compartan con sus amigos conocidos que también pretendan ingresar a la universidad más allá de las cuestiones publicitarias y comerciales de este evento la intención de esto y me parece que es la principal es que la gente tenga la mano información de calidad sobre lo que implica el proceso de la universidad que conozca cuestiones que no se toman en cuenta y que esto se traduzca en una mejor decisión me parece que ese es el primer paso para realmente tener probabilidades de quedar y lo necesitan en tanto que el siguiente concurso pues se antoja como un desafío que va a probar lo mejor de ustedes entonces nuestro deseo es poner nuestro granito de arena para que aumenten sus posibilidades de pasar de igual manera por ahí por el canal de youtube nos pueden hacer comentarios preguntas ahí van a notar que incluso hay otros materiales que pueden ser de su interés clases muestra por ahí hay un par de talleres ya grabados sale entonces bueno hay mucha tela de donde cortar ok y por supuesto que cuando esté ya en la web en el chat voy a publicar la dirección para que le den una checada sale sí muchas gracias nada pues bueno les agradezco que me hayan acompañado hasta este punto y bueno no me resta más que desearles que descansen que estén tranquilos y tranquilas perdón gaje esa costumbre que disfruten disfruten estas fiestas relájense necesitan estar más frescas que una lechuga para poder enfrentar lo que se viene y estoy seguro que con su compromiso constancia y una buena orientación van a poder lograr sale que no se espanten por las cifras se pueden cambiar vale gracias gracias hasta luego bonita noche bye felices fiestas gracias igualmente hasta luego hasta luego hasta luego bye 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 Gracias.